El corteo para Mel Rojas Jr. Here's the pitch. Conecta Batazo, The Heat, el corredor de tercero viene para la goma, señores, señores, me voy a poder malo, me voy a poder malo. Por fin, por fin, en el 23, llegó la 23, frente al equipo de la Serie 23. This is Lisei Times, el equipo que todos quisieran.